Vamos a hacer, parece, una bolognesa, una escarparo y una parisiena. Tres salsas. Tres salsas. ¿Para ponerle a dónde? A una pasta casera cortada a cuchillo. ¿Echa de cero? ¡Echa de cero! ¡Echa de cero! ¡Echa de cero! ¿Y cómo que no? Se me enseñó el corazón de duda. Cala, somos cinco para hacer cuándo. No, no, no. En casa, en diez minutos, lo lindo era que veníamos a celebrar el Día del Locutor y íbamos a estar con los cocineros. Uno de los programas nominados Martín Fierro, ¿cómo no podemos estar nosotros? Nos encantó la idea y teníamos... ¡Me están derritiendo las salsas! ¡Estamos hablando de las salsas! ¡Se estarían derritiendo! El otro día que vinieron y no pudieron completar, me contaste que después sigo ya a un homenaje. Íbamos a hacer la inauguración de la Sala de Locutores de Radio Nacional, al que se llama Antonio Carrizo. Y estaba Pepe Carrizo, el hijo de Antonio, y estuvo Doctor Larrea, Omar Cerasuolo, muchísimos locutores de Radio Nacional que fueron en la historia de la radio. Y hay unos cuadros donde se los veía a Beto Badía, a Nora Perlé, a Hugo R. Martínez, Orlando Marconi, Juan Carlos Mareco, locutores de Roberto Galán. Ahí había unos cuadros muy lindos puestos dentro de la Sala de Locutores. ¿Y eso dónde es? ¿En la Sala de Locutores? Cuando uno entra a Radio Nacional, en la Sala de Locutores está a la derecha, apenas uno entra, en el frente del informativo, está la Sala de Locutores y después ya entran los estudios. Y ahí están los cuadros de los grandes. Los cuadros dentro de la Sala de Locutores. Sí, sí, el cuadro, la plaqueta dorada, con el nombre de Antonio Carrizo, que... ¡Oh, qué grande! ¿Y de quién los teleteatros? ¿Oscar Casco se llamaba? Oscar Casco, mamarracito, 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 mamarracito. No, se me contaba bailando por ahí. Con mi 20 años, escuchame. ¿Eh? Sos un niño. ¿De 20 años, dice? No, hubo grande, loco. ¿No mamarracito acá? No, no, no. ¡Marracito! Le ponemos onda, nos gusta cocinar en casa, con la gente, los vecinos, los amigos. Livio, aparte, es un eximio cocinero, tiene un blog que cocina... Tengo un blog porque me gusta ver los programas de cocina. Copiamos. La veo Santiago y aquí la señorita también. Bueno, y hace muchos años. ¿En serio? En casa cocino todos los días. ¿Y cómo te puedo chupir? ¿Cómo se llama? Cocina Libio. Hoy cocina Libio. ¿Ah, sí? Hoy cocina Libio. En casa no se comen hamburguesas compradas. Nada, todo casero. Bueno. Hoy cocina Libio. Ahí está la boca. Muy bueno. Sí, pero vos en tu casa cocinás todos los días. Todos los días. La gaviando a todos mis franinas. Mi señora no sabe lo que es la cocina. Qué lindo. Es la cocina. No se lo digo todos los días, cala. No lo puede reconocer. No, 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 no. Hola Libio. No, no, no. Escucha, escucha, escucha. Primero los quiero saludar por el día del locutor. Buena abuela. Es el alivio que les quiero pasar por privado la producción en la dirección de mi casa. ¡Está! Si quieren un día hacerme alguna viandita si la guardo en el sitio. En algún momento tengo que arrancar con mi cáterin. Pero tenés cuidado que este matering de esta señora es una propuesta. Tenga cuidado. ¿Se va a tener? Sí. De nada, de nada. Lo espero. Le mando la dirección. De nada. No hagas entregas nocturnas con la señora esta. Hay que ver cuál es el pedido que hace. Además, ayer fue el cumpleaños de Fernando, me cuentan a la telecina. Sí, sí, sí. Cumplí 43. ¿Verdad? Sí, estamos ahí. Buena, buena edad, Fernandito, para hacer un 10 minutos. Bueno, vamos ahí. A los 43 años. Ahí, Armando. Señores, me parece que acá es lógico, los locutores hacen uso de la voz, pero ahora tienen que hacer uso de las manos. Hay un reloj, por favor, señores. Por favor, por ahí. Sí, ahí lo tienen. Sí, ahí lo tienen. Sí, ahí lo tienen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las 3, a las 2, a las 1, ya, Aura. Vamos, vamos poniendo un poco. En 10 minutos, ¿van a intentar hacer? Mezclamos, buscamos un poco de aceite. Muy bien. A la preparación, que acá hacemos un poquito. Le ponemos un poquito de sal, también a la preparación de cera. Ahí está. ¡Una barbaridad! Le ponemos un poquito de agua, que es maravilloso. La tranquilidad. ¡Chilón y la martes de junta vos! ¡Tomalo! Epa, 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 y ahí lo venimos metiendo. Venga, venga. A la masa, a los amigos que vienen a comer acá, ya lo saben, hay mucha gente que viene a comer. Acá ya las pastas caseras, nos gusta, nos divierte. ¡Pasaron 5 minutos, muchachos! Bastante huevo. No, 35 segundos, mentira. Mentira, acá le ponemos un poquito de agua. ¡Ah, linda mano para amasar, Juan! Le ponemos acá un poquito más arriba, porque estaba aquí, Dios. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos casi, casi. ¿Están trabajando en equipo o están trabajando espalda contra espalda? Estamos trabajando en equipo, en equipo. ¡Ah, hay poca comunicación, eh! ¡Papá, no, no, no! Estamos concentrados mientras yo se va... Sí, Lidio, puse la sartén ahí arriba, pero la podés sacar, ¿eh? No, 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 pero dejámela así, ¿eh? Porque... No me va haciendo brazo. Ay, no, eso ni me. Cada uno sube su técnica, totalmente. Es una sartén de doble fondo, Juanito. Nunca visto en la televisión argentina. Pregunta para los dos. ¿Estuvieron ensayando en alguna casa? En casa, cocina más en casa. En casa las pastas se comen caseras. ¿Pero juntos ensayaron a ver si llegaban o no? Pero no. Confiamos. Estaría armándose la masa, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Y es amarilla porque tiene bastante huevo, así como lo hacía la nona, la bisabuela también. Teodora, bisabuela, abuela Chela, abuela Lela de Luján también, ahí estaban todos, son maestras de la cocina. ¿Y lo vas a empezar a estirar? Sabés, Cala, te está mirando en Miami, en Estados Unidos, el amigo Roberto Libby, que es autor y compositor de Julio Iglesias, Roberto Carlos, y está viniendo a la Argentina y se pone, se viene, dice, manda un saludo a Cala, lo veo siempre. Se ve, se ve. Sí, 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 y dijo, bueno, lo voy a ver, lo voy a ver. Ahí estamos, mirá, está la masa. Esto se tiene que dejar descansar un poco, pero prácticamente... Sí, 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 y ya fueron dos y medio, vamos, tira, vamos, tira. Sí, mientras tanto, ¿qué pasa con Libio? Libio, ¿por dónde vamos? Acá hacemos la bolonilla, hacemos la escarparo, esto viene muy tranquilo. Está pálida la amiga, ¿no? Bueno, pero está pálida, bueno, bueno. Vamos a tomar más. Tienes tres saltas, Libio, ¿eh? Se quedan siete minutos, 15 segundos. Dos creo que hago. Vamos a ver con la cocina. ¡Ya, ya, 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 ya. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, acá si quieren más intensidad, si necesitan algo, no se caerán. ¿Qué es posible? No, no es imposible. ¿Qué es posible? No se va tomando, la va a seguir tomando, ¿verdad? Sí, sí, un poquito más, un poquito más. Necesita, necesito un poquito más porque... Yo creo que con un par de vueltas más, ya está. Sí, pues ya está, ya está. ¡Despertate! ¿Este minuto? Están siete para las siete. ¿Se nace con la voz o se va desarrollando? Sí, sí, se nace, bueno, es como el jugador de base, ¿no? ¿Tenés la altura o no la tenés? Ah, bueno, acá es lo mismo. Le tiraste un ejemplo que lo liquidaste, que te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo me probé, pero él estaba entusiasmado. No pudiste. Podés ser un buen jugador de base, pero para ser locutor tenés que tener la voz. ¿Qué comentan las mujeres? ¡Qué buenos huevos, eh! ¡Mirá qué anaranjada! Todos amarillos, lindos, ricos. Hace mucho no había huevos tan amarillas. No consigo de este color de huevos. Vamos a pasarle una vez más. Una vez más. ¿Cómo ven a tu compañero? No, ahí está, ahí está. La otra ya está. ¿Cómo ven a tu compañero? ¿No ven bien? Y parece que bien, ¿no? ¡La polvo, Nilsa! ¡Qué tal! Lo veo verde, verde, verde. Ya está, ahí está, ahí está, ahí está, mirá. Le tenemos fe, le tenemos fe. Cuatro minutos, muchachos. Cuatro minutos, ¿cuántos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Acá, ahí está. Me parece que se van en palabras. Carla, el padre de Dana tiene una fábrica de pasta espectacular. Al padre de Dana, soy mayor, yo lo conozco al padre de Dana, ¿eh? Lo hemos visto, nos hemos pensado. ¿Y por qué no compro las cosas? No te complique la vida. Me compro los fideos. Me compro los fideos, ahí. Sí, 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 sí. ¿Por qué no los llamás, les pedís que te mandes? Porque me parece que... No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Mirá. Ligo y sigo. Ahí está. Sí. Llamando a Alberto Pérez. Vamos, una más. Ahí está. Ahí está. Está bastante avanzada. Ahí está, ahí está, ahí está. Y la pasta de estar con seguridad. Mirá lo que es. La tenemos acá. Lo que hacemos, la arrollamos. Sí, sí. La arrollamos así. Ah, gruesita. Esa es. Sí, no, 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 no. Con seguridad. Hacemos la mitad, un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo. Ah, cachito, un cuchillo. Cachito, un cuchillo. Vamos a cortar acá, corto con esto. Acá, bien. Ahí está, corte con esto. Esta. ¿A ver, esa parte? No, no, fíjate, ¿ves? La gruesita tiene un espesor lindo, podemos hacer... ¿Querés otro cuchillo? Acá, acá tenemos, acá tenemos. Esta la cortamos así. Para decir, para decir, ¿ah, no? Un cortado grueso. Cortado grueso. Un cortado grueso. Sí, una tallarine... Una especie de pionono. No, una tallarine, una tallarine gruesito. No, pero ¿por qué? Porque a esto lo estiramos así. Ah, muy bien. Esa es allá. Son cintitas. Sí, son cintitas. Cuando lo pones en el agua, trae qué. Es casero esto, mirá. Un fideo por persona. Mirá, mirá lo que es esto. Son cuchillitos y soñocos. No, no, no. Ah, muy bien, te tenemos fe. Hasta que no lo podremos... Pero, no sea malo, no sea malo. Vamos a ver los tiros más chiquititos, ¿lo querés? Más chiquititos, ¿lo querés? Ahí está, te lo hago más chiquititos. Ahí está. ¿Cómo vamos con la salsa, Libro? Estamos bien. Acá ya estamos... Describa qué está haciendo. Estamos armando la escarparo. Voy a saltear un poquito de panceta. No, no, el gusto que le va a dejar la madera de la cuchara es espectacular. ¡Láquela de ahí, maestro! ¡Láquela! En casa las tengo todas quemadas. Todas quemadas. Es el que se la humán. Sí, bueno, sí, bueno. Falta una salsa, Libro, ¿eh? Bueno, te lo metiste tres. Vamos a ver. Se voy cortando eso. Yo seguro que llegaba, ¿eh? Por lo menos te hace una bien, que es lo más importante. Se voy cortando este. Que es tres más o menos. A ver. Sí, te voy haciendo la tessarine ahí. Fernando lo está cortando... A cuchillo. A cuchillo. Estamos cortando cuchillo. Fernando, te doy cuenta que tenemos que tener más tiempo y más lindo en casa. Ah, claro, no se me ha chido. No, 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 lo hacemos, lo hacemos. Acá tenemos que tomar un plato. Recién seis minutos y medio. Seis minutos, quedan cuatro. Me están soltando unos cordones, Calabrese. Claro, mirá. Ahí podés ponerse. Le gusta de vincha, cinturones. Cinturón. Hacemos todo. Ahí, claro. Igualmente, vincha y cinturón. Cuando te lo coman, te va a gustar. Este es un árbol importante para cocinarlo este. Andá cinturón, ¿eh? Ahí está, mirá. Ahí está. Diga. ¿Cuál es la idea? Es, dijimos, una pasta con tres salsas. Ajá. Nos dijimos tres platos de fideos. Y nada, tampoco la sirve, aparte, separada. Podemos salir, la gente elige el que le gusta. Le tiramos un poquito de harina, mira. Lo mezclamos para que... Mira, mira lo que es este platito. Una leve esta experiencia. Sí, decime. Solo por el grosor, que es una mano... Esto es agua, ¿verdad? Andá al agua. Ya tendría que ir al agua esto, ¿no? Sí, marchando, marchando. Un plato, un plato cualquiera. ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Vamos, locutores! ¡Vamos, vamos! Me cruzo, me cruzo, me cruzo. Llegamos al agua. ¿Cuál se le queda? ¡Ah! ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, tenemos... Sí, muchachos. Dos tenemos. Aparte de este. ¿Recuerdan algún furcio en su carrera profesional? Aparte de este. Aparte de este. Tengo uno que no lo puedo contar, ¿eh? Uno que no lo puedo contar. No, no, no. ¿Pero lo ponen la tira? No, no, tiene que ver, tiene que ver. A mí me pasó la única vez en la historia, no lo confesé nunca. Lo puedo conversar en televisión por primera vez. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué? Confiéselo. Bueno, vamos a decir que había un relato, una misa, había una misa importante, estábamos en el informativo de una radio importante, muy grande a nivel nacional, y estaba celebrando el oficio, un obispo importante, también, no vamos a nombrar ni quiénes ni cuerdas, y había gobernadores y mucha gente importante, y yo, en el apuro del informativo, me dieron, y en vez de decir, el oficio del obispo, dije, el orificio. Amo el libro, fue terrible, fue terrible, fue terrible, fue terrible. Se dice como si nada. No, me fui a la radio, no, me voy a ver, me voy a hacer, yo puedo hacerlo solito, y estaba un muchacho todo en la mañana, y después dije, no, esto no puedo, lo cuento por primera vez en la historia, mirá, pasó esto hace 20 años, más o menos, yo estaba nuevito, 22 años, tendría, 43, 20 años, me llevó 20 años confesarlo en televisión. Bueno, lo confesaste. Sí, muchacho, el abuelo desde acá la escarpada, ¿eh? Sí, la pancilla. Lo llevo el libro acá. Gracias, el abuelo. Ahora que se está quemando. No, 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 no. Quiero tener al maestro al lado, ¿eh? El abuelo de acá, tenemos las pastas flotando. Vamos a ver, para el próximo día, el locutor, nos sacamos. Un minuto. Sí, bueno, no vamos a llegar, ¿eh? ¡Uy, qué chastre, por la verdad! Bueno, hagamos dos, entonces. Libio, metíle pasta, Libio. Un platito, tenemos platito. Un platito, un platito. Acá, 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 acá. Mirá, acá tenemos platito adelante. Acá tenemos platito adelante. Acá, acá, acá. Encontramos un plato. Es un desvante. Qué plato, ¿eh? Volcamos la pasta. Cuidado que la salsa, la consistencia importante. Gracias, acá, acá, gracias. Miren lo que es esto. Dame una, dame para la... Venimos. Para dejar paro acá. Esta para dejar paro. Cerrito, ¿no? Ahí está. No, 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 no. ¡Ay, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí está. Se acabó, se acabó. Ahí está. Le damos posibilidad de que emplante con la salsa. Pero acá, ahí está. Mira, mira, se pone la bolonesa. ¿La tiramos ahí o la tiramos ahí? acá en plate como venga pero lo cierto es que el tiempo se acabó mirá, mirá mirá, mirá cabrosísimo solo de verlo le podemos poner la boloniesa pongale la boloniesa ponga lo que quiera el oficio del locutor el oficio del locutor ahí está, ahí está ¿qué quedó sin hacer? la parecida la parecida es más pasta va a ser una cosa indudablemente no han llegado pero todo trabajo que se empieza tiene que ser finalizado nos vamos a una pequeña pausa y después de la pausa vuelven los muchachos como para terminar, como para el honor ahora